Hola, mi nombre es Joaquín del Castillo. Y al igual que tú, disfruto del verano, del sol, de la arena y sobre todo del mar. Pues en el corro, los mejores momentos de mi vida. Es deber de todos cuidarlo. ¿Y tú, cómo lo cuidas? Cuido mi playa, cuido mi mundo, limpieza y diversión son la voz. Paradero 20, tu nueva parada.